Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Renuncia masiva de médicos del área COVID-19 en Hospital del Estado Miranda. Periodista de Estados Unidos expone a Procurador de Guaidó en sobornos petroleros contra Venezuela. Venezuela dispondrá de 10 millones de dólares de sus recursos en el exterior para combatir pandemia a través de la Organización Panamericana de la Salud. La grave crisis del agua que afecta a Venezuela podría generar una catástrofe sanitaria. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. La organización no gubernamental Médicos con Venezuela, desde su sede en los Estados Unidos, informó de la renuncia masiva este fin de semana de un grupo de médicos internistas en Miranda. La misma fue oficializada ante el Hospital Doctor Victorino Santaella Ruiz, ubicado en los teques capital de dicho estado. Mediante un comunicado, los galenos asignados al área para pacientes contagiados de COVID-19, explicaron que la decisión se debe a las pocas condiciones de higiene, protección y la falta de equipos de bioseguridad para el diagnóstico de pacientes con COVID-19. De hecho, en este centro de salud, el único sentinela en los altos mirandinos se estima existen alrededor de unos 100 hospitalizados con dicha enfermedad, provenientes tanto de Miranda como del distrito capital. En este sentido, una de las trabajadoras de salud afirmó que no es solo tener guantes, tapabocas y mascarillas, es el temor a infectarnos y no tener ni siquiera tratamiento adecuado. Respecto a la renuncia masiva de médicos internistas en Miranda, reseñaron que la terminación de sus labores en ese hospital sentinela también se dio, porque recibieron un pago incompleto por parte del gobierno de Miranda, gestión, que les prometió 600 dólares, pero vieron solo la mitad. En relación a la condición en las que tienen a los médicos contagiados, nombraron el caso de la jefe del servicio de internista, quien se encuentra con sus dos hijas en uno de los establecimientos sanitarios dispuestos por el gobierno para alojar a pacientes y casos sospechosos. Aseguró el grupo de médicos que introdujo la renuncia masiva a sus funciones, como lo dijimos en el hospital Dr. Victorino Santaella Ruiz. Incluso una de las médicos residentes agregó que otros cuatro colegas se encuentran aislados en las mismas condiciones en los mencionados hoteles. Ante esta decisión masiva, aunque no se define en cuantos renunciaron en total, los firmantes en el comunicado reclamaron. Ellos se contagiaron trabajando y por eso todos decidimos renunciar, porque no hay las medidas de prevención para que el destino de todos no sea el mismo de ellos. Todos aislados en un hotel, sin nuestros familiares y sin tratamiento. Continuamos con la siguiente información. Una extensa y argumentada investigación elaborada por la periodista estadounidense Anja Parampil, para el sitio web The Grey Sun, revela el entramado de corrupción y soborno en perjuicio del estado venezolano, en el que presuntamente está en curso José Ignacio Hernández, quien hasta el mes de julio fungió como procurador en la gestión de Juan Guaidó. Bajo el título, el escándalo de sobornos petroleros, la periodista desnudó el doble juego corrupto del procurador general de Guaidó. Así lo informó dicha comunicadora en una rueda de prensa vía online. La periodista estadounidense Corrofora, como el abogado Hernández, ha cobrado honorarios lucrativos como para supuestos empleados corporativos de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. La investigación comprueba que el testimonio de Hernández fue comprado por gigantes petroleros extranjeros con intereses en defraudar a PDVSA por miles de millones de dólares, en una demanda desestimada el año pasado por un tribunal del distrito de Florida sobre un caso de soborno multimillonario en marzo del año 2018. Según las palabras de la periodista, el testigo experto que se presentó ante el tribunal para deslegitimar el caso del gobierno venezolano fue Hernández, un abogado de la oposición a síndico. Asimismo, Faramfield puntualiza que Hernández también dio testimonio a la empresa minera canadiense Crystal X para apoyar la incursión legal de la compañía contra el gobierno de Venezuela. Además, cosechó un pago de 163 mil dólares del grupo europeo, hoy a cambio de su testimonio contra Caracas. En el caso del fondo fiduciario para litigio de PDVSA, que fue desestimado en el año 2019, se le pagó 350 dólares por hora por su análisis. Señaló además que mientras se mantuvo en el cargo de procurador general, Hernández emprendió varias acciones que apoyaron los argumentos legales de empresas contra el gobierno oficialista y que debido a sus cuestionables maniobras legales, Citgo Petroleum, el activo internacional más valioso de Venezuela, será liquidado para satisfacer las demandas de arbitraje multimillonarios contra Caracas. Sobre este escándalo, en una declaración mediática el pasado 18 de julio, la vicepresidenta ejecutiva de la República acusó a José Ignacio Hernández de pertenecer a una organización. El grupo busca desfalcar las arcas del Estado venezolano en el extranjero en complicidad, así lo dijo con el gobierno de Estados Unidos y su estrategia de presionar un cambio de dirigencia en el país para imponer una gestión afín a sus intereses corporativos. Cambiemos de tema, y es que, a través de la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela dispondrá de 10 millones de dólares de sus recursos en el exterior para ser destinados a un fondo especial que atenderá las necesidades del país en su combate contra el COVID-19. Así fue el resultado del encuentro de la Comisión Presidencial de Venezuela para el control y la prevención del COVID-19 con los representantes de la Organización Panamericana de la Salud en el Palacio de Miraflores, con el propósito de continuar la cooperación que garantice la llegada continua de material técnico para el combate contra el COVID-19. Además, se conoció que los representantes de la OPS actuarán como mediadores con los gobiernos de Colombia, Brasil y otras naciones para que intensifiquen los cuidados epidemiológicos en sus fronteras que permitan minimizar la amenaza que acede a Venezuela desde esos territorios por la curva exponencial y descontrolada de la pandemia que registran esas naciones. En más noticias tenemos que... Las graves fallas en el servicio eléctrico registradas en Venezuela han tenido un efecto devastador en el suministro de agua. Según informe emitido por el Grupo Venezolanos en Exterior, Capítulo Latinoamérica, Los riesgos implican que podría generar una catástrofe sanitaria, según los expertos en la materia. La ciudad venezolana con problemas más graves en este sentido es Maracaibo, aunque dicho problema está presente a lo largo y ancho del país. La crisis que atraviesa la prestación de estos servicios públicos en Venezuela es completamente inédita. Por la duración que ha tenido y por la cantidad de personas afectadas, esta es la tragedia civil más importante en tiempo de paz sin que haya mediado un desastre natural, se afirmó. Esto ha pasado en lugares que están en guerra o donde ha ocurrido un desastre, pero que haya 30 millones de personas afectadas como están en Venezuela. Eso no ha pasado nunca en la historia reciente de la humanidad. El oficialismo, sin embargo, ha asegurado que todos estos problemas son consecuencia de una supuesta guerra eléctrica y de acciones de sabotaje destinadas a perjudicarlos, aunque hasta ahora no ha aportado ningún tipo de prueba acerca de ello. Estas fallas también afectan a los centros de atención sanitaria del país. Existen dificultades con el suministro de agua en algunos de los establecimientos de salud, se aseguró, según este informe, se tienen reportes de hospitales y unidades pediátricas donde están cerrados los baños, médicos que no pueden lavarse las manos para hacer los procedimientos, no hay agua en las cocinas para hacer los alimentos de los pacientes. Esto es el producto de un proceso muy largo de deterioro, de destrucción institucional de empresas profesionales de alta calidad. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.